Muy buenas pesadillas de internet, bienvenidos a 3SP Gaming. Yo soy Nightmare SP y hoy vengo a hablaros de un rumor que está surgiendo últimamente por internet de una posible colaboración de Nintendo con Microsoft. Es una noticia que está, un rumor que está muy ligado a lo último que salió la semana pasada que fue la colaboración entre Sony y Microsoft. Ya sabéis que Sony, pues bueno, se anunció que Sony y Microsoft ya llegó a un trato de que Sony va a migrar parte de su infraestructura online usando el servicio de la nube Azure, que es de Microsoft, para liberar un poco de carga de sus servicios y darle más estabilidad, porque como sabéis, pues Playstation o Sony nunca ha destacado mucho por tener un buen servicio online, siempre ha sido muy deficiente con problemas técnicos, caídas, hackeos, y entonces pues básicamente habían llegado un trato para migrar parte de su servicio y resguardarse en la seguridad de lo que es Microsoft en sus servicios en la nube, que el servicio online de Microsoft siempre ha sido bastante mejor, con mucha mejor calidad, nunca había apenas tenido caídas y se solucionan los problemas muy rápido y básicamente pues da más estabilidad al servicio de Playstation Network o el servicio, creo que en un principio hablaban de Playstation Now, con lo cual no me extrañaría que en un futuro pues también migrasen, pues Playstation Network, pero bueno, estos son cámaras. Pues de cara a eso, pues debido a lo que ha ocurrido con Sony y Microsoft, pues han salido algunos rumores hablando de que también estaría interesada Nintendo en hacer prácticamente lo mismo. Nintendo estaría pensando en crear su propio servicio de streaming a través de la nube de Microsoft, o sea, a través de Azure. Esto pues es un rumor que ha sido dado por David Gibson, pues este es un insider que ha ido filtrando alguna que otra noticia, y esto pues sería bueno, la verdad, o sea, básicamente sería más una opción más de streaming, básicamente pagando una cuota en Nintendo, supongo que sería lo mismo que Playstation Now o que XCloud, te daría cabida a poder jugar a los juegos pagando una cuota sin tener que comprarlos, simplemente pagando, pues yo que sé, 10 euros, 15 euros al mes, pues podrías jugar todos los juegos de Nintendo a través de la nube. Básicamente lo que es lo que sería pasar de un formato que últimamente es lo que está yendo la industria o los nuevos servicios que están saliendo para que las personas puedan decidir, en vez de comprarse los juegos que son 60-70 euros, pues básicamente tú pagarías una cuota al mes y podrías estar jugando a todos los juegos, pero sin comprar ninguno. Es como estar suscrito básicamente, para que sea un streaming, será como estar suscrito a un videoclub, a los que sepáis lo que es un videoclub, a un videoclub y que tú pudieses entrar y salir, coger la película que te da la gana, básicamente. Pero si hay un momento que te quitas del videoclub, pues no puedes ver ninguna película porque ninguna película es tuya. Esto también, incluso el propio David Gibson, lo que dice es que esto podría desembocar en más cosas. Podrían desembocar incluso en que los servicios de la nube, o sea, los servicios de streaming de Microsoft o de Sony, de eso es lo más complicado, pero Microsoft sí lo vería muy posible, que saliera en Nintendo Switch. Ya cuando salió en su momento el anuncio de xCloud, que se vieron en un Xbox Insider, hace dos o tres meses, creo recordar, que se mostró, ya hablamos aquí en el canal de la posibilidad de que xCloud llegase a Nintendo. ¿Por qué? Esto yo lo expuse como una manera de que la competencia directa de Nintendo Switch no es las consolas de remesa. Nintendo Switch no compite con Xbox One X o con PlayStation 4 Pro o con las normales. Con las que compite realmente es con los dispositivos móviles, por cómo venden el juego, cómo venden la consola. Nintendo Switch la venden como un... tú puedes jugar a cualquier juego moviéndote, de manera portátil. La venden como una sobremesa portátil, que no es sobremesa porque no tiene la potencia, pero bueno, portátil. Con lo cual, su mayor competidor no son las consolas, sino son los móviles. Y en los móviles sí va a llegar xCloud o PlayStation Now. En todos los móviles van a poder llegar, excepto en mi pobre Windows Phone. Todos los móviles Android, todos los móviles iOS, de cierto nivel, pues van a poder acceder a los servicios online, los servicios streaming, tanto de PlayStation como el de Xbox, como Stadia de Google. Con lo cual, Nintendo Switch se vería en una situación de desventaja ante los dispositivos móviles. Les comería en terreno. Y eso sería una solución, sería permitir que Nintendo Switch pudiese llevar los juegos de Microsoft, por ejemplo. Los juegos de xCloud o los juegos de Sony con PlayStation Now. Y sería algo bastante, bastante bueno. Porque recordemos que lo importante para las empresas, las consolas son importantes para ellos, pero lo más importante es el software. Lo que les importa a ellos es que se les suscriban a su servicio. No el que compra mi consola obligatoriamente, sino es juega mis juegos. Básicamente. No es compra mi consola, es juega mis juegos. De la manera que quieras, tú puedes estar desde tu ordenador o desde tu móvil pagando xCloud o PlayStation Now, que a Microsoft y a Sony, en cierto modo, se las va a sudar que no te compras su consola. Porque lo que importa es que juegues sus juegos. Para que ellos puedan seguir invirtiendo en videojuegos y en videoconsolas, para la gente que sigue comprando y demás. Básicamente. Con lo cual, no sería muy descabellado verlo. Esto viene un poco también, reforzado entre comillas, aunque no es reforzado, sino es como un pensamiento que lanza Jeff Corden, Jeff Corden, perdón, de Windows Central, en el que dice que él y Randall Thor, supongo que será un amigo suyo, escucharon hace tiempo rumores de que Microsoft estaría haciendo un trato con Sony y Nintendo. O sea, que estaba buscando hacer tratos. Y que ellos no se lo creyeron, que lo comentaron, lo escucharon, lo comentaron y dijeron, esto es tontería. Pero claro, con lo que está ocurriendo actualmente, los rumores y el hecho de que Sony ya ha hecho un trato con Microsoft, pues claro, eso ya se desverata. Con lo cual, no sería muy extraño, pero eso es algo que puede llegar cualquiera a esta conclusión. Si se rumoreó que Sony y Nintendo están haciendo tratos con Microsoft, y no te lo creíste, pero has visto que Sony ya es cierto que están haciendo tratos porque ya han anunciado el trato, pues claro, no sería descabellado de decir, oye, pues a lo mejor Nintendo también. Con lo cual no sería muy extraño. Y ya de hecho, se sabe, porque Nintendo, el servicio online de Nintendo es una mierda. O sea, Nintendo tiene un servicio online muy malo, que incluso es complicado hablar por chat en Nintendo. O sea, tienes que coger el móvil, no sé qué, para hablar por voz en Nintendo Switch en las partidas. Eso, con la aplicación de Xbox, de la aplicación de Xbox, con la aplicación de la aplicación. Con la inclusión de la aplicación de Xbox en las propias Nintendo Switch, que ya hay juegos que lo usan, como es Minecraft. Si llegase a la aplicación, esto sería mucho mejor, porque ya lo expliqué en un momento, joder. Podrías tú hablar, los usuarios de Nintendo Switch podrían estar hablando, entre ellos a través de la aplicación de Xbox, y podrían estar hablando con los jugadores de Xbox o los de PC. Porque, joder, como cuando tú estás jugando a un juego de Xbox y te pones a hablar con un amigo por grupo que está jugando en PC, es lo mismo. Simplemente que estarían jugando a Switch, sería algo bastante bueno. Y esos son los rumores, la posibilidad de que Nintendo esté intentando meterse en el mundo de streaming a través de la nube de Azure, de la nube de Microsoft, y que esto pudiera convertirse más adelante en la llegada de Xcloud o a Nintendo Switch. Pues, ¿vosotros qué pensáis? ¿Crees que esto va a ser así? Yo creo que es muy posible, pero bueno, ponedme en los comentarios lo que pensáis. Y ya sabéis que, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, que también pasaros por los directos, que estamos todos los días haciendo directos mi hermano y yo, yo en Twitch y él en Mixer, de 5 a 8 y media, con juegos y demás. Y nos lo pasamos bastante bien. Pues nada, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado, y nos vemos en futuros vídeos. Venga, mañana más y mejor. ¡Suscríbete al canal!